... Muy buenas tardes deportivistas. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Raúl García, ¿no? A ver lo que nos cuenta, ¿no? De cara al partido en Ceuta. Vamos a ver lo que nos cuenta. Muy buenas. ¿Querías preguntar tu poco cómo estás en el físico? Bien, me encuentro bien. Es verdad que, bueno, al final llevamos ahora una semana en la que tuvimos tres encuentros. Disputé los 90 en los tres y, bueno, al final, pues muchas veces controlo las cargas para... Pues según minutos y demás para evitar lesiones, pero me encuentro bien. Vamos a ver. Raúl. Controla las cargas para evitar lesiones. No, 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 no. Usted no tiene que evitar nada, ¿eh? Usted es lo que tiene que competir, partido a partido, ¿eh? Usted tiene que competir. Usted no tiene que evitar nada. Si usted, por desgracia, si usted, por desgracia, se lesiona, habrá otro compañero que le pueda sustituir mientras usted se recupera de la lesión. Usted, mientras esté al 100%, usted tiene que competir, ¿eh? Esto de evito, después nos pasa lo que nos pasa en Badajoz. Por evitar, por evitar, claro, por evitar, evitamos, claro, como no me quiero lesionar, porque como jugué tres partiditos... No, 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 usted a competir. A competir. Y punto. Bueno, yo creo que al final tenemos que aprender del último viaje, de que perdimos el tiempo. Es el partido y yo creo que no, yo creo que nos veo trabajando muy bien. No, no trabajéis muy bien, porque entrenar, entrenáis de putísima madre. Pero luego pasa lo de Badajoz. Luego pasa lo de Badajoz. Es que, es que, es que siempre estáis con la misma milonga. Vamos, en vez de contestar como contestáis, tenéis que contestar. Vamos a ir allí a darlo todo por el escudo, por la institución del deportivo y por la afición. ¿Eh? No vamos a andar, es que si el vuelo, es que evito, evito lesiones. Aquí hay que darle duro al asunto. ¿Eh? Y es que estamos agelipollados. Agelipollados. Que parece que, en fin, que no tenemos sangre en las venas, carajo. Sin pensar que ellos vayan en ese último puesto, sino en que estamos viendo que cada riola es muy complicado de ganar. Y aparte es un viaje largo, es su campo, es un viaje de esos, pues, como cuando viaja. Y cuando va de vacaciones, y cuando usted va de vacaciones, ahí no se queja, ¿no? Porque creo yo que no van en bicicleta hasta Ceuta. Me parece a mí, hasta donde yo llego, en bicicleta no van, ni haciendo, en fin, andando no van. Yo creo que van en avión, creo que van en un autobús, y luego harán un transbordo, porque lamentablemente, o la geografía de Ceuta, está en el pico de África. O sea que el viaje no tiene que ser una excusa. Punto y final. ¿Eh? Allí hay que competir, como se compitió contra el Racing de Ferrol. ¿Eh? Viajas a islas y demás que tienes que estar muy centrado, y estamos, yo creo que estamos muy centrados en ello. ¿Puedo hacer algo más? Sí, perfecto, lente, que dan a poco. Pues, justo, hola, Pablo, primero, buenos días. Pues, un poco, el tema es el viaje, ¿no? Que acabas de comentar. Es verdad que tú puedes hacer mi línea, que no es lo mismo, pero no sé que has ido varias veces a jugar, en muchas y pocas de segunda vez, pues, claro, aquel típico viaje, cógete de un avión, luego te coges un autobús, entrenas, creo que vais a entrenar en Sevilla, luego el ferry. No sé, Checho, al no estar acostumbrados, ¿puedes pintar un poco? O, o al final, como, bueno, es el último partido del año, sabes lo que hay, la cruza es muy cercana. Bueno, como digo, al final es que estos viajes son largos, son, sí, yo jugué en Melilla, y, bueno, era un poco parecido, es verdad que allí muchas veces viajábamos en avión si podíamos, pero es viaje que tienes que coger avión, autobús una hora y pico, luego ferry... Se queja usted, se queja usted de un avión, se queja usted de ir en un autobús, se queja usted de ir en un ferry. Pues sí, sí, yo siendo el presidente, siendo, si yo, si dependiera de mí, ah, usted se queja porque yo le digo que viaje en avión, autobús y ferry porque es que es así, ah, se queja de eso, va usted andando, andando, punto. Y sí, y además, ya no, ya, es que ya no le dejo ir yo, es que usted ya no es, ya no, usted, es que, es que yo no le quiero en el deportivo a gente así. Hay que irse, va. Aptitud. Aptitud. Ah, aptitud. ADN ganador, como si tengo que ir a las antípodas. Voy a las antípodas a ganar, o a intentar ganar por lo menos, y a dejarlo todo allí. Es que, es que son de verdad, son de verdad pechos fríos. Esta gente no vale para, para nada. No quiero a estas gentes aquí. Quiero gente con genio. Voy a ir allí y quiero, quiero, como si tengo que ir en canoa hasta, hasta la Antártida. Pero voy a, voy a luchar. Voy con, 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 con sangre. No, no, no estos pechitos fríos. Dios. Qué asco, qué asco de, de jugadores que tenemos en el Deportivo de la Coruña. ¿Eh? Son unos cómodos cojones. Son viajes diferentes, eh, es verdad que al final la cabeza te queda un poco, del día del viaje te queda así un poco como, como un bombo, pero... Le queda la cabecita como un bombo, hombre. Le queda, le queda, le queda... Ya estamos con las excusas porque me lo estoy, mira, me lo estoy oliendo. Me lo estoy oliendo. ¿Eh? Equipos que llegan a Ceuta se traen los tres puntos. Ojalá que no, hombre. Ojalá me equivoque y me tenga que tragar estas palabras. Ojalá, eh. Porque, en fin. ¿Eh? Mi deportivo, carajo. ¿Eh? Mi deportivo, carajo. ¿Eh? Pero estos pechos fríos, estos pechos fríos, la cabeza como un bombo. 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 Para eso también se viaja el día anterior, para que podamos descansar. Y lo sabemos ya que va a ser. Entonces, como lo sabemos, pues tenemos que anteponernos y saber que vamos a tener esas sensaciones. Y de que, pues habrá que dar un plus más. Aún encima, pues, con ese que es el último partido antes de Navidades. De que venimos de hacer un muy buen partido, de sacar los tres puntos. Y de que queremos irnos a este paro navideño con una muy buena sensación. Y, pues, si podemos escalar más puestos. Mira, de verdad. Yo, de verdad, que ojalá me tenga que tragar estas palabras. Ojalá. Ojalá. Pero, mira, no le veo... Yo no veo un jugador del deportivo. No veo un jugador del deportivo que salga... Yo no voy a decir que salga el tipo a decir voy a ganar todos los... No, 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 no. No, porque evidentemente uno no lo puede ganar todo, ni perder todo, ni empatar todos los partidos. Eso está más que claro. Pero es la forma, hombre. Vamos a ir allí, no me... A mí, se puede decir, yo voy allí o el deportivo va a ir allí. ¿Eh? ¿Eh? No nos... Como si tenemos que viajar a las Antártidas, a la Antípoda. Vamos. Y... Y vamos a intentar... No veo yo... Veo... Veo... Mantequilla, jugadorcitos que no tienen... No tienen personalidad, no tienen sangre en las venas, no saben contestar a la prensa. No transmiten confianza positiva a la afición de decir... Joder, este tío se le ve... Se le ve que tiene... Que tiene temperamento, se le ve que tiene... Que no le importa... No le importa hacer un viaje de... En fin. No. Les queda la cabecita con un bombo. Anda ya, hombre. Anda ya. Anda ya, hombre. Me ponen enfermo. Me ponen enfermo. Es normal que le hagan esa pregunta. Es que... Es que... Es que... Es normal. Es que es normal. Es que... ¿Cómo no le van a... ¿Cómo no le van a hacer a formular esa pregunta? ¿Cómo no le van a... Es que... Porque siempre nos pasa lo mismo. Siempre nos pasa lo mismo a ellos. Porque, claro, les queda la cabecita como un bombo. O se ponen... Eh... Perdieron en Badajoz porque tenían la cabeza con la selección española. En fin. Es como es un viaje tan largo. Pero me cago en la puta que te parió. Me cago en la puta que te parió. ¿Eh? Cagón. Cagón, pecho frío. Bueno, venimos de un partido muy bueno en casa. El de Badajoz fue el último viaje. Y... Y... Y bueno, lo importante era la semana pasada. Rehacernos de... De ese partido que... Que bueno, que al final... Siempre esperas que sea el partido feo de la temporada. Que no vuelva a ocurrir. Pero... Pero bueno. Al final... Eh... Los rivales... Contra nosotros sabemos que dan un plus más. Pues si dan un plus más... Usted da 20 pluses más. Vuelvo a repetir. Usted no está en un equipo cual... Cualquiera. Usted está... En el Deportivo de la Coruña. ¿Eh? Y si el contrario... Da un plus más... Uno... Usted da 50 pluses más. Porque usted... Está representando al Deportivo de la Coruña. Un equipo histórico que tiene una liga... Dos copas del Rey... Tres supercopas de España. ¿Eh? Si los rivales dan un plus... Usted da... 50 pluses. ¡Punto! ¿Qué excusas? ¿Qué excusas? Es que buscamos excusas... Donde... Ojalá me trague estas palabras... Si ganemos en Ceuta. Ojalá. Ojalá. Porque con estos pechitos fríos... Muy mal. Muy mal. Porque ya los estoy viendo venir. Ya... Bueno... Si perdemos da igual... Tenemos tiempo remontar. Tenemos... Ya salimos con el escudo... Salimos con la camiseta... Ya... Como... Como ya salimos con la camiseta... Ya... Ya se van... Ya los otros equipos... Ya salen asustados. Que no, señor. Usted tiene que rendir. Usted tiene que competir. Y tiene que salir a las ruedas de prensa. Compitiendo ya. ¿Y cómo se compite en una rueda de prensa? Pues se compite con carácter. No quejándose del viaje. Que si le queda la cabeza como un bombo. En fin. Ni quejándose de lo que pasó en Badajoz. ¿Eh? Competir. Tener personalidad. No la tienen. No la tienen. No hay uno. Que tenga una personalidad ganadora. Una personalidad... De aquí estoy yo. Y yo voy a... Si ellos meten el pie... Yo voy a meter el pie catorce veces más. Y si ellos... Corren... Yo voy a correr más. Porque quiero llevar al deportivo a segunda división. Y luego a primera. Que es donde tenemos que estar. Eso tiene que salir usted a la rueda de prensa. Decir esas cosas. ¿Eh? No a que le de que... Que el viaje es muy largo. Que el vie... Que le de que dan la cabecita como un bombo. Pero vamos a ver, hombre. Vamos a ver, hombre. Eh... 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 Sabemos el viaje. Sabemos que, bueno... Que ellos también. Eh... Vienen ahora de... De un empate y una victoria. Que van a estar muy motivados. Yo espero... Pues un partido complicado como están siendo todos. Y espero a Undepor. Espero a nosotros que sigamos en esta línea... Que llevamos de... De buenos partidos. Pues como el último en... En Riazor. Y... Y de que... De que se nos note esa ambición de querer ganar el partido desde... Desde el principio. Queremos salir desde el principio con nuestra actitud de querer ganar el partido. Y salimos con las buenas sensaciones del partido del contra el Racing de Ferrol. Con unas buenas sensaciones y a ver si somos capaces de ganar el partido. Y como tenemos un... Una actitud ganadora. Como la que estoy teniendo yo. Entonces... Con eso... Ojalá me traguen mis palabras. Pero con esta gente... Que tiene una actitud... En fin... Un poquito fuerte. Ya se ve que tienen una actitud ganadora. Que tan tremenda. Tan... Tan tremenda. Tienen una actitud impresionante. Tienen un... Un descaro. Tienen un... Un... Esto es lo que hay. De la cara de sapo que tiene. No se la quita ni... En fin... No me gusta insultar... A los jugadores ni a nadie. Pero es que... Hablo futbolísticamente. Tremendo sapo. Igual que el Antoñito. Que no ponen un centro bueno. Ni... En fin... Yo no sé quién los trajo a estos señores para aquí. ¿Por qué no ponen a una persona con personalidad? Con una actitud ganadora. Con una actitud que... En fin... ¿Por qué? Pero son... Somos tan malos de traer gente... De traer gente con tan poquito... Tan poquito... Ojalá me traguen estas palabras. Ojalá, eh. Ojalá. Oscar. Vamos. Sí. Raúl. Sabes que se está llevando a cabo como un poco una especie de operación de tronco. ¿No? De Bahía, Ángel, hace... Para años, y estás tú desde este verano. Y ahora parece que se quiera comentar con un nombre. Que es el de Lucas. Yo no sé si habéis hablado de este nombre de vestuario. Y él ha hablado con alguno de vosotros. Y ya lo conoce desde... De antes, ¿no? De... De nivel personal, no a nivel de vestuario. Y un poco nos parecería... El delantero. Hombre, a ver. Yo creo que aquí todos... Todos queremos que venga Lucas. Es un delantero de primer nivel. Tiene mucho. Nadie lo discute. Nadie discute que pueda venir un buen jugador. Pero también tenemos que operar. Tenemos un delantero... En el Fabril impresionante. Y tú... Y tú tampoco... Sales a decir ahí la rueda de prensa. Si está muy bien lo de Lucas, que es un jugadorazo. Eso no lo vamos a discutir. Pero también hay que salir... En defensa de la cantera. Que tenemos un jugadorazo impresionante. Que está metiendo goles... Impresionante. Adiestro y siniestro. Si se dice de Lucas, también... Se dice la cantera. Queremos que vengan también... Lo mismo que se habla de Lucas... También hay que hablar de la cantera. También hay que hablar de la cantera. Nadie discute que Lucas nos puede dar... En fin, un pluscito. En fin, un pluscito. Pero también hay cantera. Que también quiere... Que es joven y quiere... En fin, destacar. Y quiere en la vida progresar. Y quiere... En fin, pero si hablamos... En fin. Hay que hablarlo todo. Y con un poquito más... Hombre, como dicen por ahí abajo. Un andalucía. Un poquito más, hombre. Un poquito más. Chol... Bueno, aquí evidentemente ya jugó... Hizo grandes cosas. Ha jugado en grandes equipos. Todo el mundo quiere... Quiere que venga. Pero eso pues al final son cosas... Él pertenece al Cádiz. Son cosas entre clubes. Si... Si lo dan hecho... Pues será muy bienvenido. Y si no, los que estamos... Pues plena confianza. Y somos los que estamos sacando esto adelante. Entonces, bueno. Nosotros tenemos que centrarnos en... En el partido que tenemos. Que es muy importante. Y... Y lo de Lucas pues... Eh... Verlo desde la distancia. Lo que va a pasar. Yo personalmente, pues bueno. Lo conozco. Jugué con él de... De niño en el... En el Vitoria. Luego jugaba algún... Cuando venía. Jugué de niño en el Vitoria. Jugué de... Jugué de niño en el Vitoria. Ay... Dios mío. Ay Dios mío. Venía en verano de niño. También jugábamos los torneillos. Estos típicos de fútbol playa. Y bueno. Y siempre tengo alguna charla con él. Y... Y a ver qué pasa. Pero bueno. Ya te digo que nosotros... Eh... Eso son cosas de los clubes. Y tenemos que centrarnos en... En lo que nos viene. Que es que... Quedan nada. Quedan muy pocos días para... Para estar ya jugando el último partido de este año. ¿Qué es el Vitorrente? Cadena Cofe. ¿Pero le ha quedado un WhatsApp ahora estos días? En plan... Otro. ¿Vete? ¿Vete? ¿Vete pronto? ¿Veos te reservamos? ¿Veos te ven en el usuario? ¿O no? ¿Veos te quise mantener un poquito al mar? ¿Veos te la... Bueno, yo creo que ya es un poco a... A voces ya se sabe un poco el pensamiento que él tiene al final. Yo creo que... Se está... Pues... Conjugando un conjunto de jugadores que somos de aquí, de Coruña. Que tenemos ganas de estar en casa y de... Bueno, de ver al de por dónde. A la bicoca. A la bicoca, compañero. A la bicoca. Porque en otros clubs... En otros clubs... Si hacéis lo de Badajoz... ¿Eh? Os corren a patadas. Pero como aquí en el deportivo tenemos una afición impresionante, maravillosa. ¿Eh? Porque todo hay que decirlo. Porque no os la merecéis. Pero no vosotros. Ni desde hace siete años. ¿Eh? Porque hay que tirar de hemeroteca. Para que te des cuenta... De que siempre a la afición del deportivo nos están engañando. No se está... Y una y otra. Y siempre con excusas. Y siempre con excusas. No hay uno que tenga dos huevos... Para decir las cosas como son. No hay uno. Sois unos pechos fríos. ¿Eh? No tenéis... No tenéis aptitud. No tenéis ADN ganador. Por mucho que digáis, no lo tenéis. Porque dais una de cal y otra de arena. Ojalá, repito... Ojalá me tenga que tragar las palabras que estoy hablando yo ahora. Ojalá. Y ojalá, ¿eh? Pues yo soy el primero... Que también voy a hacer otro vídeo diciendo que jugasteis de puta madre. O lo que sea. Pero lo voy a decir. Lo bueno y lo malo. Mi opinión. Lo que yo... Lo que yo aprecio... A través de lo que vosotros ofrecéis. ¿Eh? No me ofrecéis ninguna... Ningunas garantías. Ningunas. Ni tú ni Antoñito. Ya para empezar. Ni tú ni Antoñito. ¿Eh? En fin. Porque tú estás muy, muy bajo en nivel. Muchísimo. Y Antoñito es que no da una al pobre, hombre. Digo pobre porque ya no tenía que estar aquí. Tenía que estar un canterano. Igual que en tu sitio tenía que estar otro canterano. Que seguramente iba a rendir igual o más que tú. Mi opinión. Mi opinión. ¿Eh? Y en fin. Vamos a seguir escuchándote, hombre. Porque... Porque es que... Donde... Donde tiene que estar y... Y bueno, a partir de ahí pues ya se verá qué pasa. Y... Y es que no queda otra. Son cosas al final que tendrán que solucionar los... Los clubs. Nada. Gracias. Y esto fue lo que... Lo que hubo. Y esto fue lo que hubo. Eh... Ojalá me traguen mis palabras, queridos deportivistas. Ojalá. Yo soy el primero que lo voy a decir. Pero es que esta película ya me la sé yo. Ya me la sé yo, hombre. Esta película... Ya me sé yo estas películas. ¿Eh? Que si la cabecita. Que si el tengo en la cabeza como un bombo. Que si el viaje. Que si esto. Que si lo otro. Que si lo demás allá. Perdimos por esto. Perdimos lo otro. Ojalá me equivoque. Repito y reitero. Pero con esta gente. Con esta... Además no tienen... No tienen aptitud. No tienen... Esa... Esa... No sé cómo explicarlo. No tienen esa... Ese genio. Esa... Esa... En fin. Queremos un Juanito. Queremos gente... Juanito el del Real Madrid. Eh... Con esa... Es Benson. Por ejemplo. Tiene mucho... Mucha aptitud. Porque es un fenómeno. Presiona. Corre. Defiende. En fin. Mete gol. Queremos gente así. Y luego para las ruedas de prensa. Eh... Para eso hay un capitán. Y el capitán es el que tiene que salir con... Como tiene que salir hablando. Y que se le vea... Eh... Seguridad. Hablando. Porque los rivales ven estas ruedas de prensa. Que no son tontos. Y dicen... ¡Bum! Mira. Habla como... Y mira lo que dicen. En fin. Esto es lo que tenemos. Ojalá me equivoque, amigos. Pero... Ojalá me traguen las palabras. Pero yo esta película ya me la sé. Yo ya no... En fin. Esto es el pan nuestro de cada día. Y... Y en fin. Ojalá me equivoque. Repito. Reitero. Que me tenga que tragar mis palabras. Ganemos en Ceuta. Que es lo que yo más quiero. Porque quiero ver al deportivo donde... No lo quiero ver en segunda división. Yo lo quiero ver en primera división. Y para llegar ahí. Tenemos que tener gente competente. Tenemos que tener gente con aptitud ganadora. Tenemos que tener gente con ganas de ganar. ¿Eh? Tenemos que tener gente... En fin. Que nada más que vean gol. Ganar. 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 Pero con esta genteña... Con esta genteña... Pues estaremos... Estaremos... Lamentablemente... Ojalá que me equivoque. Claro que sí. Ojalá. Y... Y que me tape en la boca. Muy bien. Pero... Lo pongo... Lo pongo muy, muy, muy en duda. Yo para creerme un poquito... Para creerme un poquito en esta gente... Yo tengo que ver como mínimo, mínimo siete partidos ganados. Siete. Porque los de arriba no fallan. Cinco partidos ganados, pero de forma consecutiva. Bum, bum. Y nosotros una de cal, una de arena. Una de cal, una de arena. Por eso... Estamos donde estamos. Por eso... Vamos a Badajoz. Nos desconectamos. Tuvimos tres o cuatro partidos que en los primeros diez minutos... Bum. Gol. Nos desconectamos. No hay... No hay esa... Esa... Esa inyección de... De querer ganar los partidos. De querer dominar. Y si no es... Por lo civil, por lo criminal, como se suele decir. Pero yo lucho. Lucho y compito. Y quien le quiera ganar al Deportivo va a tener que... Va a tener que sudar la gota gorda. ¿Eh? Jugó con el Racing de Ferrol. Impresionante. Muy bien. Muy bien. Maravillosamente bien. Maravillosamente bien. Esa es la actitud. Yo meto un gol, quiero el segundo y quiero el tercero. Y te presiono. Hasta el último... Hasta el último segundo. ¿Eh? Pero antes metíamos un gol y lo seguiremos haciendo. Que yo no lo pongo en duda. Que lo pongo en duda. Que en fin. Metíamos un gol y nos echábamos para atrás. Metíamos un gol y nos echábamos... No puede ser así. Yo meto un gol y sigo jugando de la misma manera. ¿Eh? Y vamos y apretamos. Es la única forma... De... De... De ascender... Y llegar a lo más alto. ¿Eh? Para devolver al deportivo al lugar que le corresponde. Y para llegar ahí... Hay que... Ganar... 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 Luchar... 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 Hasta lo indecible y más. Y tener gente... Que tenga ese ADN ganador... De ese... Ese ADN competitivo luchador. Es la única... Fórmula... Con títeres... Con títeres... No vamos a lograr nada. ¿Eh? Nos quedaremos en las puertas. Con títeres. Con títeres que se duermen en los partidos. Así... En fin. La única fórmula... Es... Lucha... Entrega... Responsabilidad... Y... Y... Y gen ganador. La única. Y para llegar a eso... Hay que... Hay que luchar. Hay que... Convencerse. Espíritu positivo. ¿Eh? Yo quiero... Ascender. Y cada partido asciende un poquito. Asciende en Ceuta. Asciende en... En... En Riazor con... En fin. En... En... Fuera. En Riazor. Vuelvo a acceder. Cada partido es un ascenso. ¿Eh? Y en fin. Es la única... Fórmula. A ver si estos títeres... Títeres... Porque... Para mí son títeres... Porque... Porque ganaran 2-0 al Racing de Ferrol... No me demostraron nada. Jugaron un muy buen partido. En Riazor. Veremos ahora... En Ceuta. Estamos hablando... El último de la tabla. El último. Lo veremos. Ojalá me tenga que tragar estas palabras. Eh... Algunas. No todas. Y... Porque quiero que gane el Deportivo. ¿Eh? Porque yo al Deportivo lo llevo aquí. ¿Eh? Y... Y en fin. Y esto es lo que hay. Un saludo... Tremendo. Deportivistas. Y... Fuerza de por siempre. ¿Eh? ¡Fuerza de por siempre! 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 ¡Fuerza de por siempre!